suscríbete y dale a la campanita muy buenos días mis queridos criptotiburones bienvenidos un día más al canal un análisis mañanero y vamos con la gorda vamos con el movimiento feroz de bitcoin que ha estado muy muy bien aquí tenemos bitcoin en una hora vamos a ponerlo en cuatro horas para ver un poquito mejor donde estamos que hicimos resistencia o la pasamos nos apoyamos en ella y otra vez siguiente resistencia esta resistencia es más importante que el anterior porque bueno la anterior tenía un toque y dos toques como vemos esta otra que tenemos aquí veis como que se apoya veis como que se apoya que se apoya que se apoya pero viene de muy anteriormente aquí también se apoya aquí también se apoya y luego ya va a fijaros para papá donde termina ese movimiento aquí el famoso apoyo que hay de la primera caída importante la caída profunda de bitcoin en el escrito invierno entonces bueno viene desde mayo del 22 esta famosa caída que a mucha gente le hizo un poquito de pupa y bueno pues ahí estamos ahí estamos intentando sobrepasar esa zona porque es importante y la cual ya nos llevaría a pelearnos con la línea de tendencia la directriz bajista que tenemos aquí del canal eso está bien de momento ya tenemos más datos ya sabemos que bueno el tema de black rock está ahí que todo eso va a producir una serie de cosas importantes tenéis el vídeo de ayer si no lo habéis visto os lo dejo por aquí arriba es creo que es importante tener claro qué es y cómo puede afectar a bitcoin para poder tomar una decisión con más información en principio el movimiento es muy bien es muy bueno es muy limpio vemos que en nuestro rs y aunque en cuatro horas todavía le queda chicha en una hora y el primer diente de sierra veis ya estamos en él y ya tenemos la primera divergencia bajista en una hora esto quiere decir que nos vamos al carajo no no que si no creo que quiere decir que en una hora posiblemente corrijamos vale ya lo dije ayer que me leyó bien el análisis sabe dónde más o menos podemos ir creo que es bastante evidente y los dibujos lo dicen bastante claro pero bueno ya cada uno toma sus propias decisiones esto es así y así será siempre bien qué pasó con el blx pues fijaros lo mismo que el día anterior nos dijo que teníamos una vela excelente verde que nos quedamos delante de la ema 20 y muy importante este el volumen se ha sostenido no es mayor que el anterior porque el primer volumen de salida de rebote así fue importante pero se sostiene y es mayor que el bajista anterior que el rojo anterior bien dicho esto nos quedamos al borde de la ema 20 en diario y importantísimo en semanal donde estamos en semana estamos a ver si rompemos la vela que tenemos aquí en la media esa perdón la media que tenemos de 200 la ema 20 la hemos sobrepasado la clave está ahí en la media de 200 seremos capaces ya no digo de romperla el domingo qué cosa que yo no creo pero quedarnos pegaditos al borde para romperlo al después de a lo largo del lunes y lo que sería la siguiente semana sería lo ideal y si esto es así yo me prepararía para un movimiento la zona de 28.000 luego ya veremos pero vamos pasito a pasito porque 28 mil porque es el primer el siguiente cierre que tenemos aquí en el semanal 28 mil 127 aproximadamente vale tenemos una resistencia en estos tiempos que semanales que tenemos aquí en 27 mil 630 bueno ya lo seguimos midiendo poco a poco ya sabemos pasito a pasito y día a día vamos cogiendo chicha en cuanto a lo que es la tendencia semanal bueno pues está bastante clara de que es buena ya sabemos que esta zona veis esto este punto este punto este punto era una resistencia justo hemos llegado ahí es una resistencia al igual que sabíamos que este punto y este punto vale esta zona de 25.000 era un soporte y según lo hemos tocado hemos rebotado esto quiere decir que ya no vamos a laza no simplemente que hemos subido y que ahora tenemos que pasar resistencias si conseguimos pasarlas bien si no si retesteamos la media de 200 y nos vamos abajo pues la de 50 es la que nos está esperando en semanal he dicho esto saludo se va de te día de alco y vamos a ver de momento de tener también respondido muy muy bien el total market sube y la dominancia visto y baja con lo cual un poquito de día de alcance sí que tenemos y aquí tenemos vamos a ver que en el listado en el lado positivo en los library gates que parten la pana como siempre fx s nt tru gala games un 662 allix un 639 celer un 619 y nj casi un 6 por ciento o sea que bueno tenemos unas cuantas por encima del 5 por ciento en la zona del 4 tenemos también bastantes las matic las gtc stx audio rg algorand muchas de estas que están así un poquito castigadas por la decisión bueno o las declaraciones de la sec y las intenciones claro viéndolo de black rock ya sabemos por dónde vienen las intenciones y si es black rock ya os digo que lo va que lo va a conseguir no quiere decir que esto que se vaya a cepillar el resto no porque ripple es potente ripple tiene ahí y como dice un sabio accionistas importantes y grandes bancos detrás con lo cual pues bueno si ripple sobrevive que sobrevivirá yo creo bueno pues ahí ahí seguirá phantom también un 3 y medio por ciento bueno a partir de aquí ya son porcentajes más pequeños pero importante en pie y si han parado han parado si empiezan a empiezan a intentar seguir el movimiento de bitcoin esto es bueno y puede haber una recuperación importante de las de las altcoins así que yo personalmente que haría que haría ya sabéis que me quedan dos nada más el resto me las he quitado todas ya ya no quiero pensar están en bitcoin lo que sube sube a bitcoin y esas dos en el momento que ya está prácticamente ese ese rebote dado van a bitcoin también es decir el momento que están en verde que van a estar ya a bitcoin así que eso es lo que hay y la presión bajista descendiendo descendiendo de momento el movimiento es bueno y si esto sigue descendiendo bien pero yo creo que bueno mi previsión es que bajará subir un poquito haremos el canelo luego esto volverá a subir y bueno pues se pagará lo que no se paga hoy se paga mañana en fin dicho esto espero que paséis un feliz sábado que lo paséis todos muy bien aprovechar el tiempo que para eso está que para eso se nos regala y como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chao y Gracias por ver el video.